No, Tony, no te vayas, porfa. ¿Pero qué pasa? Mira. Ya, es el lobo. Eh, ponte muchos lobos. Espera. Ah, pistola pesada. Joder. Ven, Tony, corre. Espera, espera. Me están metiendo el ugo, joder. No, no, no. Infraza los lobos si tienes. A ver, que aterrizaje más mole. Y aquí voy con el arroz. Vale, no me paren de invitar el ugo. ¿Onde vamos, poro? Vamos al hielo, aquí. Les están disparando. ¡Solta el globo! ¡Solta el globo! Mira, mira. ¡Uno, no te espera! ¡Uno, no te espera! ¡Uno! ¡No han disparado! ¡Déjame en las cartas! ¡Déjame! ¡Ay, toni, toni! ¡Déjame! 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 ¡No sé qué! ¡Más! ¡Sí! ¿En qué modo jugamos? En modo de disparo Hay modo de disparo El nuevo ese Este, mira, que hay solo escopetas, revolvers y fusiles de casa O sea, esos, el salvaje o este Sí, molaría el revólver nuevo, ¿sabes el que también se registraría? Sí El que tiene mi... La mitad Espérate, me voy a poner el marshmallow ¿No? Marc, me gusta este baile ¡No, tío! ¡Toni! ¡Buen trío! ¡Bueno, entonces! Lle' El salvaje Donde y marc tony que jugamos patio no mejor no vamos a jugar squad para probar como es el toni y la villegas vale un patio cada uno en un grupo que ya somos tres ya y yo no no martillo toni con telas para mí jonardo ponte la skin del villegas no pero si vemos que es mucho abuso cambiamos de equipos 200 para dos para comprarme el osito pandita está pero vas a comprar todo el oso de panda no quiero un con que yo lo tengo el wukon no es broma yo tengo el pandita caminante y gneo te gusta yo para eso prefiero la chica con la llama yo prefiero eso antes el giga no prefiero el giga tengo la chica con la llama a ver ponte la ponte la no me queda un poco de probos no me queda un poco de probos eh taquilla aquí no aquí no joder dónde está si no la tiene porque no la tienes si yo ya le dan listo para que se la ponga joder que cabrón no no la tienes lo sé a ver ahora ahora me la pongo va mar te la pones otra 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 no tengo mar dime la verdad si la tienes o no 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 te unas tony a mi también yo lo llevo invitando un montón de tiempo ahora no ahora que se me pido pisos para lutear yo y el marc si nos pedimos casi los dos pisos super grandes no no marc pa ti pa mi pisos enteros todo ah si si no tio no no y vosotros y vosotros yo y el marc no nos cambiamos eh no lo hemos dicho nosotros eh chicos y lo hemos dicho nosotros vosotros lo podéis usar vosotros y iros donde queráis yo me voy a parque placenté a balsa botín para mi solo para mi para mi pisos para mi pisos para mi balsa para mi pisos eh aviso pues me da igual yo me quedo con parque de abajo yo me quedo con parque placentero yo con pisos que nadie venga a pisos eh que nadie venga a pisos eh mar marc ay tony que cambiaron de equipo que no ahora no han hecho nosotros ya ya está la fogata ya y ahora te enteras las fogatas que están puestas ahí dios y me tocó tony me ha tocado un barret tony me ha tocado un barret pético en el suelo. Ah, y en un cofre. ¡Oh, Dios, muchos materiales! Leonardo Villegas, iros preparando porque que sepáis que estáis un poco muertos. Oye, no es un lento, es que también es un poco de gusada. ¡Bueno, no se sabe! ¡No es mi culpa! ¡No es mi culpa! ¡Será gusada! ¡Oh, manto para los cohetes! ¡Qué putrero! Ya, pero Hugo, hay poco de cohetes, ¿sabes? Si sería como el... Si sería el modo creativo y te pones infinitas balas, bueno, eso ya es mejor. Va Hugo a lutar y a machacar. Muchos trajes de experimentos porque soy como gusada. Villegas, cámbiate con el Tony. Tony, lo dices, porque como vamos a perder... Pero que Leonardo ya se ha cambiado. Tío, ¡Vaya mierda! ¿Eso es el fusil? ¿El que hace tron? ¿El nuevo? ¡Ay! ¡Dios, loco! ¿Cómo revienta esto? ¡Mona, pero si te dan un cohete... Yo tengo un cohete legendario. No se puede tirar... No se va el explosivo. Y lo tuyo, ¿qué es? Pero él la ha utilizado. Ya, 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 ya he tirado, ya he tirado a los dos. ¿Qué le ha probado? ¿Cómo va? Ya, ya, que yo estaba en la un suyo y lo he visto. Sí que va el explosivo. Que no. Que no. Sí es un derramado. De rato. Una vez que me toca no vale. Cuando soca vosotros sí que vale, ¿no? Mark, ¿cuándo nosotros siempre hemos hecho en los patios que valgan explosivos? Nunca. El Tony sí. Bueno, pero de luego no. Bueno, yo he hecho cuando... He hecho como dos patios. Una cosa, no me matéis que voy a comer, ¿vale? ¿Vas a tardar mucho? No. Sí, va a tardar. Ven dos minutos. Oh. Muchísimo. Mark, tú ya estás. Tú ya has tirado. Tío, Tony, ¿por qué te vas a pisos? Tú no me voy a coger nada. Como veas que algo está looteado, te mato. Acaso te me has looteado. ¿Y cómo me voy a matar? Porque tú estás cambiado de equipo. Y ahora te escapas. Seguro que te has ido porque te has... Te has ido... Seguro que te has ido porque has cogido algo. No he cogido nada. Pero bueno. Joder, tío, no me sale solo por el rampa. A mí sí. Es muy fácil. Ya, a mí también me sale pero me falta... Me falta la pared. Lo hago pero la pared no se me pone. Ya, ya, tío. Unas veces pasa. Lo peor que tú... Yo estoy practicando con... Yo estoy practicando con... Construt. Hugo, ¿sabes esa construcción? Me la sé un poco. Oh, tío, Hugo. Machacar con la... Con el lanzacohetes. Ay, Hugo. Machacar... Machacar con la torreta. Hugo, ¿las torretas se valen? Porque yo creo que no. No. Bueno, las torretas sí. Martín, ¿no? Yo no. Hugo, Hugo, cogete dos snipers que así vamos a machacar. Hugo, vete a pisos aquí en las tiendas. Cógete... La... Ya, si en Parque Placentero también hay trampas y todo. ¿Por qué luteamos en mi piso? ¿Qué piso hay, tío? ¿Y tú por qué luteas en mi piso? Picados. Pues sí, luteo en mis pisos picados. ¡Guerra, garra! Claro. Bueno, siento que no tengo escopeta. Te doy escopeta. ¡Marca! ¡Ah, no quieres escopeta! Vale. ¡Como la niña! Escopecao. Como los ladrones. Vamos a caer toda la niña. ¿Alguien tiene bala de escopeta para... Hombre, no tengo escopeta. Marc, tío, deja de matarlo. Bueno, si luteas en mi piso no es mi problema. Tony, ¿quieres escopeta? Pero, ¿de qué color, Marc? ¿Qué escopeta es? ¡No, tío, Tony! ¡Para de lutear ya! Marc, ¿qué escopeta es? ¡Toma por lutear! ¡Marc! ¡Hola! ¡Sí, sí! Marc, si los siguen matando me cambio de equipo y voy con ellos. ¿Eso siguen matando al Tony? ¿A ti no te gusta que te hagan eso? Que tú te achinas luego cuando te lo hacen aquí. Ya, pero si luteas en mis pisos no es mi problema. Yo he dicho, me pido esto. ¡Toni, Tony, Tony! Si te toca, si vas a pisos. ¡Marc, tú déjalo! Si te toca, si vas a pisos y te toca una escopeta corre de la legendaria y se la vas, ¿eh? Ya, si te toca algo de ron me lo dices. ¡Todo lo que te toque bueno se lo dices! Bueno, todo lo que te toque directamente. ¿Qué es el franco nuevo, Dorado? No, tranqui. No, ahora me la como. Tony, ¿qué arma tienes? Una fama volada, una escarpolada. ¿La fama me la has quitado de pisos? ¿Eh? Creo que la fama me la has quitado de pisos. Yo no lo conseguí sentir copolar. A la siguiente si me dices una mentira si... ...tas cogiendo la escopeta nueva. No, dime, Luke, ¿qué tienes? No, Mar, pero... Eso no hace falta que te lo diga, porque luego cuando estemos luchando se notará, porque... ...te querrá matar la escopeta y tú escucharás si es la escopeta nueva o no. O la veré. Y si él va a decir una mentira, pues jugamos tú y yo y el Tony contra él. Pero tampoco os peleéis por eso, tío. No, ya, pero, tío. Pero luego a mí me da rabia que os peleéis. A mí me da rabia que él coge mis armas. Pero a mí me da rabia que estáis todo el rato peleando. A mí me da rabia todo. El minigamp no se vale, ¿no? No, no, no se vale. Voy a tener una escopeta de corredera. Pero, ¿de qué corredera? Yo creo que se muere, hija de la gran puta. No tengo que ir a su... ¿Qué color, Tony? Va, tío, dilo. Verde, tío. Verde. Yo tengo corredera azul. Ratón. ¿Dónde estás, Marc? No. Toma la nieva, me lo muere tropeca. Un momento, ya, ya. ¿A tu nieve, a ver tu luz? Escarco. La corredera verde, Scar, la fama. ¿Famas? Con esto y... Y el de esto, ¿cómo se dice? La de la venta. Eh, Tony, ¿quieres una corredera azul? Yo sí. Pues el primero que venga aquí... Mira, el de a Marco. Está en esta casa. Bueno, básicamente, ¿dónde estoy yo? ¡Hala, el Marc reaparece, qué cabrón! Es que se puede reaparecer para venir. Sí, no da igual. ¡Marc, no la cojas! ¡Dájasela al Tony! ¡Joder! Tony, Leonardo reaparece. Va a venir. ¡Mía! ¡Es mía! Marc, que te la dejes. Marc, que se la dejes. ¡Pretina, te y pa' el metro, Bete! ¡Pretina! ¡Marc, déjasela! ¡Toni, corre! No, yo no la voy a coger ¿Era esto, Hugo? Toma, Mar, para ti la escopeta Está ahí ¿Hugo, querías hacer eso? Sí, claro, quería hacer esto, matar la trampa ¡Tengo pistola pepada! ¡Dámela, porfa! Encima que te doy la corredera Vale, papá, toma, cógelo Esta quita 66 y esta quita 70 Ya, pero tío, como me lo has regalado Pero quédate, quédate la escopeta Si no te... Vale, me lo quedo ¿Toni, quieres una fama dorada? ¡Ay, dorada! ¿Toni, quieres una pistola pesada? ¿Por qué el carrillo ha abandonado? No ha abandonado Ponía abandonado el grupo No, pues eso ya no lo sé Hugo, va, vamos a matar al Tony ¿Dónde está? Eh... Aquí Yo llevo mal Mar, tío, no me robes las casas Mar Yo no te robo las casas Tío, que te abras Ni pollas Ni pollas Te lo juro, voy a abandonar No, no ves Me voy con el Tony No ves No, no El Tony No, has abierto los cofres Ya, pero el Tony también me lo hace El Tony también me lo hace A mí me da igual lo que te haga el Tony Yo... Cuando me vuelvas a robar algo Te lo juro que abandono Ah, y me voy con ellos ¿Cómo ven? Es él Tony, cuando quieras luchamos, eh Tony, Hugo, coge este ladrillo, toma Primero que venga, Hugo Hugo, coge 170 ladrillos a ti Aquí te he dejado Tony, espérate Que te voy a coger madera Ay, madera Perfecto Eso Te ayudo, te ayudo Hugo, Hugo, aquí, toma Ya está Vale, primero Pero primero que venga uno Porque si... Ah, el Tony se ha... El Tony se ha ido de la... De la partida Primero voy yo Vale Pero espérate Va, pe, we, pe, mal Que lo pillas Lo pillas Lo rusheas Buenísimo Ya está Buenísimo Es un noob Y tú cuando no sabías jugar Pues mejor que tú Sabías Va, Tony, ven aquí Pero es que no vale estar ahí Rata Tienes que venir a hacer PvP Un momento, eh Cuando quieras Pero eso no es ya Cabral, no, yo también lo hago El Tony no por nada Construye bien, eh Muerto Alguien, todos contra todos Yo pienso mis salidos Todos contra todos Alguien me... Marc, me das balas de escopeta ¿Cuántas tienes? Pocas Por dime cuántas Trece Ciento treinta y cinco Va, que no te habla ya ¿Ahora? Ahora Trece Tengo cincuenta y dos Va, Marc Ahora lucha tú contra él Pero entonces contra todos No, no Pero hacemos PvP Me cambio de equipo Tony, me cambio de equipo Vale No Y hacemos PvP Marc Tú Ahora Marc Tú y yo Pero Tony Así no Los PvP Así no Ay, perdona, Marc Yo voy practicando La construcción Tres Dos No, ya No, yo Os voy a ver Desde arriba El mar El mar va muy abajo Mío Va sub Bajo para abajo El mar que está construyendo Una rampa Pase arriba Se pone un suelo Se va pase arriba Se va pase arriba El uve sigue construyendo Se va pase arriba El mar Se están encontrando Se están encontrando El que engana El que engana Me tienen la altura a mí Así que me voy a quedar Ah, qué asco, qué asco Qué están pelando Qué están pelando No les estoy mirando Como están Mar, tío Qué rata eres Tío, Mar, te lo juro Eres un rata de mierda No vale ir a rushar Solo con rampa Si quieres Yo también Hago lo mismo Y claro Os mato a todos Tío Ahora vengo Yo voy a por un drop Madre mía Va Tony, Marc Hacer un PvP Vosotros Vale, Marc Dame la escopeta nueva Rompe el constructor Tony, tú rompe Que me tengo que nutrar El metal Sacaré el dinero Y lo que me paga ¿Ok? Sí Y los cifras Quedarían los cifras Adapte Cuanto más lo tenga yo Menos se lo gastarán Ya, pero Hugo No se vale Cuando dicen ya Ya has conseguido Como siete rampas Para arriba Es pero me voy Por un drop Pero tampoco Poyáis a Cancuna Por un drop No, es aquí ¿Qué te toca? Tony, ¿qué te toca en el drop? A ver Ahora es cuando yo cojo el drop Bueno, es que tampoco Ahora hay nada Casi huele Ojalá me lo has cojo Tony, ojalá me dé la nueva escopeta La corredera legendaria Gracias, Tony Joder Me ha dado una mierda Destruigo la rampa del Tony Reparecido y he cogido su rampa Bueno, su loot El drop Cuando queráis Comenzamos Dale Me han visto Da igual No, no No les hagas caso Yo voy a coger Hierro Joder Joder, tío Que no se vale destruir las paredes Vale Como tú quieras No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, perda, que tenía poca vida! ¡Me cao en todo! ¡Vamos a casa! ¡Maladie! ¡Maladieeeet! ¡Horosa, diva! ¡Maladie! ¡Maladie! ¡Tú, Toni, tío! ¡No te vayas! ¡Estoy aquí! ¡Qué gata! ¡Cómo viene, Rush! ¡Ahora qué, eh! ¡Ahora quién tiene la altura, eh! ¡Tío, que no vale estar... ¡Lo he dicho con el Mark! ¡Ya no vale! El ponerse de él... El ponerse de él... No, pero... Con su rampa se puede, eh... Acá destruo la pared, eh, chicos... ¡Vuestra cosita esta! ¡Ah! ¡Un y para más! ¡Y lo rompo! ¡Como lo rompas! ¡Te lo juro que no juego más contigo! ¿A qué os apostáis? ¡Que lo rompo! ¿A qué os apostáis? ¡Que hago una cosa que es así! Y la cosa se llama... Arrucear a los dos... ¿Por qué no hacemos un KOBP los tres? ¡No! ¡No lo queremos! ¡Tío, Mark! ¿El Tony quiere? ¡No, no te ha dicho nada el Tony! Pero él me estaba disparando... O sea que fue un KOB que sí... ¡Que no, tío! ¡Te lo juro! Yo para que te vaya... ¡Mar, no me mates, tío! ¡Toni, para, para un momento! ¡Mar, tío! ¡Eres un pesado! ¡Tío! ¡Oye, que dejes de construir, tío! ¡Toni, abandonamos y jugamos tú y yo! ¡No abandones, pero tío! ¡Mar, la próxima te lo juro que abandono! ¡Toni! ¡Para! ¡Como tú! ¡Tío! 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 ¿Hacemos un KOBP los tres? ¡Ay, qué pesado que no! ¿Pero para qué hacemos un KOBP? ¡Pero para practicar la construcción y luego un partido! ¡No te metas en una paliza construyendo! ¡Por eso hacemos PVP! ¡Para que no venís una partida normal y corriente! ¡Pero no es una partida normal! ¡Si no tienes material y no vas a construirlo así! ¿Y qué? ¡Pero! ¿Y si tienes materiales? ¡Si tienes sí que puedes! ¡Si! 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 ¿Dónde estáis? Joder, no he dicho que... Pausa Bajar aquí, bajar aquí No creo que un ley, bajar aquí No me dispare, para Tony, parad No os matéis, no os matéis No os matéis No os matéis, quedaros quietos Venid, venid, Mark, ven, Mark A pico, pico, pico Pico en mano No me mates, Mark Mark, que no te quiero matar a ti No te matas Pues no bailes Hemos dicho que se baile, no entonces Mark, quédate quieto Pico en mano, Mark Pico en mano Cada uno comenzará desde una punta O sea, uno comenzará, por ejemplo Desde esta, el otro, desde otra y el otro desde... Desde aquí El otro, el otro desde aquí Y el otro, esperaos Y el otro Desde aquí ¿Vale? Parad, no construyáis Perdona, Tony ¡Pero que me quiero matar! Tony, Tony, toma un sorbete Toma un sorbete Tony, toma un sorbete ¡Échatelo! Tony, échate el sorbete ¡Qué ratona! No se vale a las deltas ¡Ah, ya! Pero al final se los va a gastar todo así ¡Va! ¡Poneros! ¡Poneros! ¡Yo me pongo aquí! ¡No! ¡No, no! ¡Yo me pongo! ¡Yo en medio! ¡Yo en medio! ¡Yo en medio! ¡Yo aquí, yo aquí! ¡Cuando queráis! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, ya! ¡Tres! ¡Tres! ¡Que no valen a las deltas, rata! ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Dale, no va a las deltas! ¡No! ¡No, tío! ¡Me he caído para abajo! ¡Oye, Tony! ¡Que no se valen a las deltas! ¡Joder, tío! ¡Ahora, el rojo no es el mal! ¡Bueno, igualmente tenía la vida igualada que ahora! Chicos, ¿por qué no veis a por mí que tengo la altura? ¿Por qué no quedo? Vale, yo voy a partir, tranquilo ¡Asoma la cabeza! ¡Wow! ¡Qué rata, tío, Mar! Que eres con la P90, te lo juro Pírate, macho, eres un rata con la P90 ¡No has dicho nada! ¡Ya, pero no has dicho nada de la P90! ¡Ahora vengo! Voy a coger una cosa Vale, aquí No, esto no me da Un ratón y que tenías menos vida que tú ¿Alguien tiene balas de escopeta? Que solo tengo una ¿Alguien me hace balas de escopeta? ¿Alguien me hace balas de escopeta? No ¿Alguien tiene balas de escopeta? Que solo tengo una Bueno, yo tengo 71 No hay una, era broma Somos ratas Somos ratas pa' todo Si somos ratas, somos ratas pa' todo Ya, pero Hugo No has dicho nada de la P90 O sea que... Marc, no me mates Que ahora estoy luchando con tu auto Si quieres te mato No 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 Ay, menos mal Menos mal No No me mates, Tony ¿Dónde estás, Marc? ¿Dónde estás, Marc? No Dime por ti Vamos a por el mar, Tony Pabralo Pa' esto es rapalesco, tío Que se me culen ¿Dónde está la teta? Bueno, creo que nunca me vais a pillar, que estoy en jugar ¿Que no? ¡Mar, tío! Si vas a estar aquí no juegues, tío, el patio Vale, pero tú dejas las cohetes No, no lo voy a dejar ¡Tú eres rata con la P90! Yo también soy rata con... con granfamisil ¿Dónde te me vas, Mar? ¿Dónde te me vas? Cuidándote a esta sociedad chivarita ¿Sabes por qué no voy a escoger el avión? Porque no me voy Oye, Marco, ya está pidiendo pa' aquí Te doy 30 segundos Si no, te lo juro que te elimino de amigos Si te expulsamos ¡Joni, espérame, espérame! ¡Joni! 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 un AK épica en el suelo ya lo dejo yo sí, sobre todo tú oh, un AK épica a mí me ha tocado un AK legendaria perdona ¿cómo ratean el avión en el mar? porque te voy con ceros pero sí bueno, y lo he dejado súper tocado al mar acepté a 200 de vida que me he curado sí, sobre todo no te da tiempo a curar si no te da tiempo a curarte ¿qué dices? dices, me he curado a 200 si no te da tiempo no sé cómo te habrás curado repareciendo ¿cuántas palas tenéis de escopeta? 189 185 ¡tú un mar, tío! ¿cómo te ayudo? rato te ha presumido tío, quédate quieto oye, Mar, tío o vienes para aquí yo te lo juro que que no jugaremos más contigo, ¿eh? al menos yo dejaré de jugar contigo ya Como no vuelvas Te doy 15 segundos Pa' que vengas Te voy a dar 15 segundos Tony, tío, ¿por qué me disparas? Rateta presumida ¿Por qué me disparas, ratón? ¿Qué haces, Tony? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces? ¿Mongolo, qué es el niño? ¿Cómo es tan presumido? ¿Nadie te me vas? ¿Tete? ¿Nadie te me vas, bro? ¿Tete me tuve un fraco? Toma Toma ¿Tío? Marc, abandonamos y jugamos con yo ¿Qué pasa de jugar con otra rata presumida? Al Hugo, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? ¡He abierto el drop! ¡Mira, mira, Hugo! ¡He abierto el drop y no hay nada, tío! ¡Vaya mierda! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? He abierto el drop y no hay nada El rojo, ¿sabes ese? Ah, vale, el rojo ese Es que ese no te da armas Ya, pero me tendría que dar como bomba buggy o lo que sea Marc, no me dispares, que no te quiero matar ¡Eh, tío! Ah, perdona Marc, toma, toma un sorbete Marc, dame la pipa pesada, que soy buenísimo, porfa ¿No estás súper escosado o no, Marc? Porque te voy a estar aquí, tío ¿Dónde está? Marc, aquí arriba Voy Toma, muerto Marc, no construyas ¡Corre, Marc, ven! ¡Corre, lo tengo aquí! ¡Está súper tocada, el Tony! ¿Cuánta vida tiene? Eh, 79 No vale lanzaventosas, Tony, como... ¡Jona! ¡Adeu! Hombre, cualquiera mata con el... A ver, un noob se puede matar con el lanzacohetes, no cualquiera Un noob no tiene lanzacohetes, no es cualquiera Tony, este juego no se juega con las armas, este juego se juega con cabeza Ya, y se juega con pico encima Casi El pico es lo que manda de aquí ¡A que el pico es lo que manda! Porque si un pico... ¡Mar, ven! ¡Mar! ¡Ven! Lo tengo aquí Dos contra uno, lógico que yo no tengo Tony, como me destruye la construcción Pues que nada Ya, la quiere destruir Buah, pues cuando me la destruya... Está jodido, eh Yo te la hago más fuerte ¿Dónde está? Claro Voy pa' allí Le he quitado 60, por ahí Vale, yo le he quitado 46 y 96 ¡Mar! ¡A que, a que esa! Hugo, Hugo, para No, Tony Vos contra ti no somos Hugo, a que la... A que la... Acá estaba por... El tomate... Abajo Fijice Luego, copi, de la spa Aquela, acá estaba por el tomate ahí Buenísimo, amor Cásqueroso Que rata, Mar, tío, ¿no? Eres todo un rata yendo por detrás Soy el... Gris Mis Gris Uy, uy, uy Lo que me he limperado ¿Se puede destruir las rampas? ¡Noooo! ¡Dio! ¡Dio! Con el mesilista Guayate, Tony, no me mate ¡Vamos! Vea a ti, Tony, no me mate ¿Qué haces a mi rampa, Rato? ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Joder, tío! ¡Que no se valen! ¡Dos contra uno! ¿Cómo que dos contra uno? ¿Cómo que dos contra uno? ¡No, somos todos contra todos! A ver, el Tony, por ejemplo, el Tony me está disparando y tú vas y me disparas como... ¡No, no, no! ¡No, Mar, tío! ¡No me las robes! ¡Mi llama! ¡No, tío! ¡Dámela para tu escopeta, que las necesito, tío! ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Ya tengo justo tres. Tengo poquísimas, tengo nueve solo. ¡Hola, Tony! Dame todas las que te han tocado, que sé que te han tocado 40 balas. Cuarenta y... ¡Cuidado! 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 ¡Joder, Hugo! Ya no te doy más balas, ¿eh, al final? Es que porque me des balas no te voy a dejar de matar. A mí te voy a seguir matando. Eso te pasa por darme, Tony. Y tú, eso te pasa por ser mal, amigo. ¡No, Mar, tío, que no vale destruir construcciones, tío! ¡Eres una mierda rata! ¡Y tú, destruí de mi curso! ¡Sí, construcción más rata! ¡Eres una mierda rata! ¡Eres una rata de cloaca de mierda! ¡Ojalá te mueras! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Sí, normal, tú! ¡Es que no tienes ni pene! ¡Te he dejado mal, eh! ¡Y ahora! ¡Sea, porque tenía 10 de vida! ¡Chuleón! ¡En se me tenía esa altura! Luego de que es que el con es la chulea de todo. ¿Por qué se guarda agua así? ¡Smex, pex, pex, rex! ¡Y eso, eso, merda! ¡Hombre, lógico! ¡Tenía poca! ¡Ah, poca agua! ¡Vale, vale, lo espero! ¡No, no! ¡Ya el Tony la había dejado súper tocada! ¡Viva! ¡Para, tío! ¡Que me ha metido en mi paso! ¡El Tony! ¡Pero oscuro, tío! ¡No ves que sí! ¡No es que no es material! ¡No, es que, tío, Tony! ¡Cuando alguien está en la estatua! ¡Ya se ve que está en pausens! ¡Justamente! ¡Elíjate! ¡Yo voy a por una cosa! ¡Oye, tío, Mar, que no vale pirarte! ¡No, que voy a coger una cosa! ¡Tony! ¡Ya estoy en casa! ¡Esperate, Tony! ¡No me mates! ¡Ah, vale! ¿Dónde estás? ¡Esperate, Tony! ¡Un ratito presumida! ¡No me mates, Tony! ¡Vaya, casi vuelvo! ¡Que sabía que te tenía detrás! ¡Que me estaba disparando! ¡Era para que abres el drop! ¡Era para que no abres yo el drop! ¡Ala, soy gilipollas! ¡Buenísimo! ¡Tony, que no abres yo el drop! ¡Lanzaventosa! ¡Uf! ¡Ya lo he visto! ¡Te he matado! ¿Qué haces, Mar, que embalsas? ¡Vaya para el marco! ¡Pobre Mar, que embalsas y todo eso! ¡Qué rata, el Tony! ¡Dé, Tony! ¡Esto disparó al Mar, que embalsas! ¡Mar, tío! ¡Que vengas aquí! Tranquilo, me voy a matar ¡Corre! ¡Vamos a matarlo! ¡Como no venga! ¡Voy a venir! ¡Ahora no! ¡Cuando hemos dicho de ir a por ti! ¡Yo voy con el AKU! ¡Tony! ¡Mira, has matado al Mar, que justo te he matado yo! ¿Alguien tiene misiles para darme? ¡No! ¡No! ¡No tenemos! ¡Sí que tenéis los... ¡Opea! ¡No, yo tengo 10! ¡Ay, 10! ¡Sincero! ¡Bueno, tengo una! ¡Porque yo los misiles los dejo! ¡Porque antes me habías dicho que no se vale! ¡Pero la munición! ¡Yo no te he dicho que la dejes! ¡La munición daba igual tenerla! ¡No me llamo! ¿Cuántas balas has tenido, escopeta? ¡300! ¡Ay, 300! ¡Yo tengo 97! ¡Yo 233! ¡Era broma! ¡Tengo 304! ¡Hugo, ¿quieres la P90? ¡Qué asqueroso! ¡Vete, Toni, no me mates! ¡Para, para, para! ¡Este árbol a mí no me gusta! ¡No me matéis! ¡Se va a cobrar! ¡No veas el mar se entro! ¡El mar es todo el balsa! ¡Nos hemos recorrido casi todo el mapa! ¡No, reapareciendo es muy fácil! ¡Hombre, claro! ¡Reapareciendo es fácil! ¡No, mi aca se ha ido a la mierda! ¿A dónde estás tú, aca? Mi aca, ¿qué? Que se ha caído por la montaña. ¡Oh, Toni, Toni, corre! ¡Ves a coger su aca! Pero sí, ya la he cogido. ¡Cabrón! Ya verás cuando me va a tocar una aca dorada. Pues en templos, en el tomate había épica. ¡Está descuento, amor! ¡Ya, ya! ¡Oye, ya abandonamos! ¡Eh, abandonamos! ¡Vamos a jugar partida normal! ¡Toni, Toni! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Ven dónde estoy yo! ¡Ay, Toni! ¡Ven dónde estoy yo! ¡O, o quien sea! ¡Que le voy a enseñar una cosa! ¡Hubo! ¡Toni, ¿te acuerdas en mi isla el buque había hecho? ¡Con la lanzadera! ¡Qué, Mark! ¡Surprise, madafaka! ¡Ah, que estamos en mi! ¡Surprise, madafaka! ¡A cuent sola! ¡Alan!